Si quieres la barbita del viejo, la incubadora safari y otros diferentes premios que van a llegar al juego de Free Fire Y si no tienes diamantes tan solamente entra en los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de conseguir unos buenos diamantes y otros diferentes premios totalmente gratis Buenas buenas gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo novedades, novedades que faltan a llegar ya para este mes de mayo Y unas novedades que próximamente llegarán para este mes de junio Si quieres participar por 500 diamantes, 300 diamantes o ya sea 100 diamantes Tan solamente comenten este video hasta participo de P y vas a estar participando por esta cantidad de diamantes Este 25 doy el ganador Iniciamos, iniciamos este épico video pues de novedades Vamos a hablar de varias novedades que aún faltan a llegar para este mes de mayo Por ejemplo, si no estoy mal creo que no ha llegado esta paredcita Si llegó, corrígeme en los comentarios Pero bueno, va a llegar en evento de recarga por unos 500 diamantes Es una pared por parte de este torneo de la Free Fire Wars Series Este torneito que está muy loco la verdad Bueno, la gran final es el día de hoy creo Así que bueno, espero que hayamos llegado a las metas Porque este video lo estoy grabando antes del directo ¿verdad? Pero bueno gente, también otras novedades Vamos a hablar del pase elite en descuento El pase elite en descuento ¿Cuándo, cuándo llegales? ¿Cuándo, cuándo llegales? Y bueno, este pase elite en descuento va a llegar ya para esta nueva semana En el evento llamado Ruleta de la Suerte Este evento es donde lo podemos conseguir ya sea con el costo de 9 diamantes O ya sea con el costo del 85 O ya sea con el costo del 90% de descuento La verdad que está muy bueno el evento Porque podemos conseguir el pase elite en descuento Podemos conseguir paquetes de skins Podemos conseguir variadas, 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 variadas Cosas más, ya sean emotes, ya sean mochilas Cajas de las armas evolutivas también terminan llegando en este evento La verdad que está muy bueno el evento Pero bueno gente, vamos a esperar para esta nueva semana Para poder conseguir el pase elite en descuento Esperemos que cuando llegue me saque el costo de 9 diamantes Otras novedades que van a llegar próximamente ya para esta nueva semana Pues hablemos de la Look Royale Look Royale gente, la Look Royale Esta Look Royale que la verdad está muy buena La que tenemos actual ya le falta muy muy poco para que esté finalizando Exactamente le faltan como 5 días Se confirma y se dice que va a ser esta que vemos en pantalla La nueva Look Royale que va a llegar para nuestra región Dime en los comentarios que te parece ¿Te gustan o no te gustan la nueva Look Royale que va a estar llegando? Tiene esta temática como que de diamante Está loquísima Otra cosa, otra cosa que lleguen nuevos airdrops próximamente Pero lo más confirmado que no va a llegar para esta nueva semana gente Bueno se ha estado filtrando muchas cosas al respecto de la incubadora criminal Variadas personas que sacan información del juego Dicen que la volvieron a poner al juego para que la lancen otra vez O sea que en esto del servidor avanzado está puesta ahí No sé si exactamente va a llegar ya aproximadamente para este mes O va a llegar para próximos meses Pero aquí está una fecha muy interesante al respecto de la incubadora temática 3 en 1 Estuviera muy bueno que llegara con esto del quinto aniversario Por ser el quinto aniversario de Garena Free Fire Y bueno sabemos que en el quinto aniversario siempre sacan los mejores premios Y incubadora 3 en 1 y toda esa cosa Vamos a ver que pasa al respecto de la incubadora criminal Si es que llega para este mes de junio Porque para este mes de junio llega pues este el quinto El evento del quinto aniversario Vamos a ver que pasa Y bueno ojalá que regrese ya esta épica incubadora Si regresó el criminal verde Lógicamente va a regresar la incubadora criminales La verdad que está muy bueno Ya no es una demanda Ya está quitando la demanda O no sé qué estaba pasando en su tiempo al respecto de los criminales Pero están muy cercas a que regresen los criminales Con el regreso de la incubadora Safari Pues posiblemente la más segura es que sí Regrese esta incubadora de las UMP Estuviera interesante porque es la misma temática que es de la incubadora Safari Nomás en temática de armas Y bueno es el mismo skin ya tú sabes La verdad que está muy muy bueno Y bueno vamos a ver qué pasa para este sabadito Pues regresó esta incubadora que tenemos en pantalla No digo que tenemos en pantalla no Regresó la incubadora Safari Lo más confirmado que la incubadora de las UMP Regrese para esta nueva semana La verdad que estuviera muy bueno Y estuviera más que interesante Dime tú en los comentarios qué te parece Si te gustaría que regresara pues esta incubadora de las UMP Y así regresara conjunto con la incubadora Safari Que son los skins La verdad que estuviera más que excelente Solamente que esperar para esta nueva semana En otras novedades algo interesantes Vamos a hablar de la nueva arma evolutiva M10 La M10 esta De la nueva no De la M10 dragón que vemos en pantalla Esta M10 pues vemos Sabemos que regresó Que llegó por primera vez mejor dicho Para este mes de mayo Lo más seguro va a regresar para este mismo mes Ya sea para finales de este mes Ya sea para esta nueva semana Lógicamente va a regresar en el evento que vemos actual En el evento de la ruleta mágica Siempre todas las armas evolutivas Llegan en esta temática de evento Todas, todas, todas las armas evolutivas Ya sea que la podamos conseguir Con un costo de 9 diamantes Ya sea que la aumenta el 19 Ya sea que la aumenta el 49 O ya sea que te la saques al último giro Pero también va a llegar en descuento Si es que llega Porque en su tiempo Cuando llegó por primera vez Estuvo llegando con el 50% de descuento Y lo más seguro que cuando regrese También llegue con el 50 Bueno también llegue con el 50% de descuento La verdad que está muy buena La arma evolutiva M10 Solamente hay que esperar para esta nueva semana Y ojalá que Garena ya la lance de regreso Porque a mucha gente le gusta el emote El emote está muy muy bueno Hablemos, hablemos de otras ruletas mágicas Que estuvieran interesantes a llegar ya Para esta nueva semana Pues hablemos de estas ruletas mágicas Que están especiales Son especiales porque llegan con Variados skins Como vemos en pantalla Una ruleta mágica Con puro premio mayor Puro premio mayor Pues vemos aquí en pantalla Que estaba muy buena En esta ruleta mágica Todos los giros Creo que son de 99 diamantes ¿Sí? Exactamente Y creo que la aumenta No sé exactamente Pero bueno Vamos a ver si llega para nuestra región Y ahí les diré Cómo es este evento Cuántos diamantes gastas Para conseguir todos los skins La verdad que está muy bueno Porque puedes conseguir varios skins Con un costo muy menor También gente Hablemos de otra ruleta mágica Que la verdad estuviera muy interesante Que llegara ya próximamente Y que regresara el Dino Y que llegara este épico pañuelo Y bueno Esta Oz O no Si es una Oz creo Y bueno También varias cosas más Que vemos en pantalla Si no estoy mal Creo que esta mochila del pavo real Nunca ha llegado a nuestra región ¿Verdad? Si no estoy mal Así que lo más seguro Si llega a este mismo evento Llegarán con estos mismos premios A nuestra región La verdad que está muy bueno El Dino pues Tata El Dino Jim Tata Bueno también Hablemos también de los angelicales Mucha gente se pregunta Oye les sé ¿Cuándo? ¿Cuándo regresan los angelicales? O mejor dicho ¿Cuándo llega el set angelical? Con los angelicales rojitos Lo más seguro Que ese set angelical Ya sea el de mujer Y el de hombre Lleguen en conjunto Con el evento de Torre de Tokens Y bueno Para poderlo conseguir Como conseguimos en su tiempo El Torre Bueno cuando conseguimos en su tiempo Los angelicales azules Y el conjunto angelical azul Lo más seguro Llega de esta misma manera Para nuestra región En el evento Llamado pues Torre Torre de Tokens Bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete si es nuevo Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Todo es un poids de paz Todo es un poids de paz Todo es un poids de paz Todo es un poids de paz